No estás, te busco y ya no estás, es pinta de la espera que las vivas, las vivas. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas, ahora que no estás, que ganas de encontrarte después de tantas noches, que ganas de abrazarte, que falta que me haces, si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas, ahora que no estás, te busco y ya no estás, después de tantas noches, que ganas de abrazar. No estás, que falta que me haces, si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos, para los dos no estás. No estás, que falta que me haces, si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después de ti. ¡Bravo!